Bueno, este es un esfuerzo de hablar con las estructuras territoriales de la Alianza Cívica y escuchar qué es lo que tienen que decirnos las estructuras territoriales de la Alianza Cívica. Y fue mucho lo que se nos dijo, nos reiteró mucho la importancia de la unidad, que nos quieren ver a todos juntos, que hay diferencias eventualmente, pero que estas las ventilemos de manera más en casa, de que es importante ubicar también a algunos partidos políticos en su respectivo lugar, dependiendo o diferenciando los liderazgos de la base, que es muy importante el fortalecimiento de la Alianza Cívica a nivel territorial. Acá en esta reunión habían representantes de 13 municipios de todo el departamento, una conversación muy franca, muy directa y muy concentrada en cómo podemos hacer para que esta Alianza Cívica se siga fortaleciendo. Desde las bases, desde las bases territoriales, vamos muy contentos porque hay un ambiente de trabajo muy constructivo. Han quedado con el mandato de establecer juntas directivas municipales permanentes en los distintos municipios del departamento de Matango. Hay preocupación por la unidad. ¿Cree que esto se dé antes de que termine el año? Este es un proceso, este es un proceso de construcción. Yo estoy convencido de que ante una dictadura criminal, sangrienta, que ha asesinado, eso fue algo que se habló mucho, estuvo la hija de una presa política, también le dimos reconocimiento a luchadores de acá del departamento, y todos estos elementos son cosas que hay que tenerlas siempre al presente. No olvidar a los presos políticos, no olvidar a los asesinados, se habló mucho de Edi Montes. Entonces, cuando uno escucha este tipo de argumentos, uno hace y debe reflexionar sobre por qué estamos acá, y estamos acá por una lucha contra un mal mayor, que es esta dictadura, y eso requiere la madurez política de todos los niños. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y estamos acá.